Es una actividad que realizamos en cada fecha patria, estamos desde muy temprano, traducionando con una comunidad, ahora que esto es una fiesta, que bueno, pueden disfrutar de esta 25 de noche con algo tan típico como es el chocolate caliente y las tortas fritas. ¿De qué se trata? ¿Cómo es el equipamiento que está aquí? Bueno, tenemos instalados tres puestos de distribución de chocolate, dos acá sobre la Casa de Cuerda y uno más sobre la Casa de Bellegas, cada puesta de producción tiene dos porcinas de campaña, son móviles, toda la porcina tiene una capacidad de 150 litros en su olla central de la cuera aproximadamente, en muchas condiciones de amortizar 1.200 bolsas de 180 centímetros públicos. Así que bueno, hasta ahora ya llevamos seis cocinas totalmente conseguidas, estamos pronto a llegar a llegar. ¿Puedo continuar con esta noche? Vamos a continuar hasta llegar a 15.000 bolsas. ¿Las cocinas están en las otras seis? No, no vamos, la aceptación de la gente es muy buena, yo creo que van a cocinar en mucho el chocolate. ¡Continú loñosos! ¡Continú loñosos! Un saludo.